Oye, Anet Cuburo rompió el silencio sobre su partida de Venga la Alegría Ay, no me digas, a ver, cuéntame Habían dicho que la habían corrido ¿No? Porque no se despidió O sea, no la dejaron despedirse Si no te despides es que te corrieron Sí, porque por ejemplo Horacio abrazó a todos y les dijo, los amo eternamente Laura, tú y yo somos uno mismo somos Ivonne y Bet Y así les dijo a todos Este niño bonito, sangroncito ¿Cómo se llama? Él también se despidió, ¿no? Y lloró Él lloró, sí, sí, sí Pero Anet Cuburo ni chance de llorar Y entonces dijo Yo creo que acaban los ciclos, de pronto ya tienes que dejar la silla o alguien más Ya hiciste todo, yo no hay nada más que hacer en este rubro y hay que crecer Yo creo que Azteca hace crecer a sus artistas o a sus conductores y tiene grandes proyectos por venir y yo les podré platicar en cuál vengo yo con todas las ganas del mundo y con toda la alegría que siempre les he dado en mis proyectos Dice que fue una decisión en conjunto con Benjamín Salinas O sea, la mera cabeza Y yo, dice Teníamos ya platicados muchos proyectos nuevos que vienen para Azteca y muy importantes Se me cruzó un viaje en el que no pudimos hacer la despedida Lo cual les mando un beso a todos los fans No es una despedida Es un hasta luego Hasta pronto A ver, haz de cuenta O sea, hoy se presentó a trabajar y hoy en la tarde dijo Ya no voy mañana Se cerró el ciclo ¿Cuál viaje? O sea Algo pasó Claro O sea, que mejor diga ya se terminó el contrato Fue quincena porque en serio fue quincena yo me acuerdo En las quincenas Su último programa fue el término de la quincena Ahora sí que nomás trabajó la quincena y ya Eso es muy de allá de ese DMX ¿No? Es muy godino Sí, aquí en México trabajas La quincena El quince te corren y te vas o el treinta terminas la quincena y te vas del trabajo cuando te corren o incluso cuando renuncias terminas la quincena Y yo me acuerdo muy bien que cuando se fue a NET su último programa era quincena Fíjate No sé si era un fin de mes o un quince Yo me di un agarrón un día con un trabajo porque por la línea editorial aparte ya había muchos problemas pero sobre todo me querían dictar la línea editorial Esto se estoy hablando hace unos trece catorce años yo creo Y entonces yo llevaba ocho años en esa compañía Es decir era mi familia la gente que estaba ahí era mi familia En ocho años haces muchos lazos pues estás diez horas ahí Yo estaba diez horas ahí Había crecido en todos los sentidos y entonces de repente hay esta pelea y pues decir yo le digo mejor aquí terminamos o sea mejor me voy pero pues yo tenía muchos programas tenía cuatro programas al aire o sea y dije ¿Qué te parece si en quince días dejo todo listo para quien quede en mi lugar? Y estaba tan enojado de que yo me fuera de la compañía que volteé y me dicen no te largas ahorita no en quince días y me corrieron con un guardia atrás y este y con mi nomás por no estar de acuerdo en la línea editorial un ser asqueroso ese el que lo hizo fue un ser asqueroso porque ni era el dueño de la compañía era un empleado más como yo y literal me trató como si yo hubiera robado pero el asunto había sido de quiero que digas esto porque ahora vas a decir tú esto y vas a sacar o sea casi cada palabra y yo dije no, no, no o sea después de ocho años de todo lo que he aprendido yo no puedo venir a que me marquen una línea editorial así pues así me corrieron fíjate ni mis quince días ah bueno pero haz de cuenta que ya le digo entonces no me vas a dejar ni mis quince días no te vas ahorita dije bueno pero me los vas a pagar no que no me los vas a pagar y si no yo no firmo renuncia o sea me los vas a pagar porque esto ya es una decisión tuya no, fue un agarrón que épico en esa compañía épico como te explico si no y es que yo creo que más en el medio del entretenimiento generalmente las salidas son así ¿no? sí o sea si alguien sale y no se despide es porque generalmente las salidas es porque no funcionan ¿no? porque ni siquiera hay pie para poder hacer algo más después ¿no? sí y sobre todo es muy difícil cuando llevas tanto tiempo y que haces tantos lazos ahora sí que las únicas maneras regularmente son así o sea las rupturas son así entonces sí está cañón sí está cañón sí es muy fuerte cuando sales de una compañía oye ¿qué dicen nuestros baranduleros? no los hemos leído no mis baranduleros adoras gracias por sus comentarios adoradísimos Abdel de la Rosa nos ha pasado muchos chismes habló algo del concierto un concierto de Pink algo así ah lo de las cenizas es que sí no entiendo que le llevaron unas cenizas a Pink y le dijeron que eran de una persona que era fan y entonces decía y yo que hago con esto ¿no? cada vez es más loco ir a un concierto pero yo digo con tantos filtros de seguridad ¿cómo llegas con unas urnas de cenizas a un escenario? te voy a contar apenas estuve platicando con uno de los encargados como de seguridad de Ocesa y me decía que hay una relación directa entre la seguridad del artista y la seguridad del recinto y que cuando hay esas fallas es generalmente porque el artista da una orden encontrada en el que tú no puedes qué hacer y que alguien hizo mal su chamba o sea alguien de seguridad que porque se ponen de acuerdo por ejemplo le conté oye una vez fuimos a un concierto de Gloria Trevi y se subió un fan y vimos cómo medio se sacaban de onda y dice sí porque generalmente el artista dice nadie sube entonces si de repente el artista decide que sí te hace un rollo porque tú no puedes dejarlo totalmente a la persona ahí entonces estos casos como dices de lo de las cenizas alguien hizo mal su chamba y generalmente es la seguridad muy probablemente del artista sí sí porque del artista con Belinda que Belinda se enoja y le dice no no le hagan esto pero anteriormente su gente dio una indicación dio una orden que se contrapone con lo que el artista está diciendo en el escenario por ejemplo este cuate me contaba que y es buena fuente que por ejemplo que los que más conflicto les dan es gruperos y raperos o reggaetón porque primero la orden es nadie sube pero si empiezan a beber y entre la euforia de la gente como que empiezan a decir ay sí pásale tú y que suba uno y suba otro y es cuando empieza a hacerse un un despapalle sí a ver qué dicen recuerden que nos pueden apoyar muchísimo con el superchat esta comunidad es una comunidad completamente independiente libre nos apoyan muchísimo y estamos en vivo y podemos leer su superchat y aquí nos dice Carmelita Mercado a mí también me corrieron un policía me sacó de la empresa y la báscula me voltean a ver y les digo es porque me quiero robar un rollo de alambrón hablando de las retiradas Anay Martínez muchas gracias por tus comentarios es un encanto Norma García le mando saludos al producer también Rocío Ortiz Uriarte nos está viendo en su trabajo Liliana More ay es que Anette Kuburu es muy gris la verdad si está o no X pasa desapercibida no hace la diferencia estoy contigo Liliana opino lo mismo Marisela Posadas hoy no soy la Kuburu ¿eh? hasta a mí me dolió hoy no soy la Kuburu pero sí Gabriela de la Rosa gracias por lo que dices Liliana More tampoco es que Anette sea tan carismática y que la gente le extraña la verdad no Lupito Hurtado gracias Alberto Salas hola muchas gracias y Germán Cruz te digo la primera vez que los di me cayeron muy pero ahora no me los pierdo los miro desde todos los días muchos saludos desde Veracruz Puerto México Germán gracias Germán Alberto me da la bienvenida gracias adorado gracias Beceres Ramírez por fin mencionaron a Abdel porque como fría con tanto mensaje no pobre no sé groseros no sé groseros Princesita Susi no nos dio el efemérides de muerte el día de hoy yo quiero hacer una propuesta Princesita Susi aquel que le vas a decir que también los de efemérides estaba pensando a lo mejor o sea para que no sea como o sea el negativo de algo oscuro que no sea el ángel de la muerte exacto a lo mejor por ejemplo hoy hace 10 años que se casaron pulanito de tal hoy hace 10 años que se anunció eso estaría padre Princesa o sea para que no sea todo de muerte muerte ya sé porque eres colaborador esencial listo creo que ya íbamos gracias Alexis saludos Oyuki Rebeca saludos desde Sonora la única que me agrada de Venga la Alegría es Cristal Al Jaro felicidades muchas gracias Al Jaro ya íbamos Alexis hablemos de Thalía que la están criticando muchísimo en redes sociales por los filtros que usan la critican muchísimo y dicen que pues no está conforme con su edad y que por qué usar tantos filtros porque la verdad es que si usa muchos de hecho yo me di cuenta que en la entrevista de Pinky Promise con Carlita Díaz le tuvieron que poner un filtro cosa que casi no ocurre en entrevistas porque tú te imaginas lo que es un video de más de una hora con filtro o sea no es lo mismo que grabes algo así y ya ahí está tu filtro y aún así en movimiento a veces se pierde el filtro ahora imagínate una hora de programa o sea a nivel edición eso debió ser complicadísimo pero ella ahorita quiere cargar con filtro todo el tiempo no en entrevistas pero en todos o sea yo digo si es un poco excesivo de Thalía pero sobre todo sabes que sucede que al ser una personalidad que empezó desde niña no hay manera de que tú te creas que no tiene la edad que tiene y es que la edad que tiene no tiene nada de malo el pelearse con la edad es una batalla que vas a perder porque tarde o temprano la vas a perder esa batalla o sea por más tratamientos estéticos que te puedas hacer habrá algo que demuestre que pues ya no tienes esa piel de terciopelo de adolescente ¿no? entonces yo no entiendo esta necesidad excesiva sí fíjate yo por otra parte o sea lo que pienso de Thalía es debe ser muy duro sobre todo para las mujeres y en un medio como el del espectáculo en el que como constructo social la belleza y la juventud van de la mano y tristemente porque se plantea desde mirada de mujer y no ha cambiado la vida para la mujer más o sea una mujer si no está jovencita y jovial ya está vieja ya no sirve ya no sé qué entonces para Thalía debe ser muy duro que teniendo tanto dinero tanto poder tanta belleza tanta fama no puede verse como cuando era Marimar claro y mira que te puedo decir que para mí hoy día es una mujer más guapa hoy sí claro pero pero no está joven entonces para ella internamente debe ser muy duro ver que no se puede o sea no se puede y por más que ella intente y te voy a decir algo que yo creo que es lo peor el quererte hacer el jovenil te hace ver más viejo o sea cuando tratas como por todos los ánimos de verte más joven te haces más viejo entonces es lo que le pasa a Thalía que de repente quiere hacer la chavita entonces no parece de la edad con la que cantó el dueto sino parece que es su tía locochona que se juntó ahí o en estas fotos de los ochentas con filtro no se ve más chava se ve una señora con filtro entonces si abrazara la edad o sea sería una mujer es mucho más guapa acabo de ver ayer en Vencer perdón a Elena Rojo está guapísima sale sin maquillaje y está guapísima y es una señora de cincuenta y tantos años guapísima de su edad Elena Rojo Elena Rojo de cincuenta y tantos no tiene como setenta y tantos no en cierto tanto claro claro Elena Rojo está perfecta tiene como setenta años pues serán re bien sí claro porque no se han cuidado y no están tratando de ocultar ahora tiene también no se hacen las chavas tiene que también que ver con el con el cómo llevan su carrera ¿no? o sea el hecho de que tampoco hay una evolución musical y ellas siguen tratando de cantar cuando como si fueran adolescentes ¿no? y cantan canciones como de chavita cuando ya son pues unas señoras que tienen otros intereses y que también su público creció porque además pues sí talía desde niña ¿no? o sea la hemos visto desde desde juguemos a cantar pasando por timbiriche pasando por su etapa de solista en los noventas sabemos cómo ha sido su evolución el problema es que como que detienen y no quieren avanzar ¿no? yo sentía que primera fila era un avance para ella en cuestión interpretativa y al final de cuentas solo quedó como un disco sí ese es el problema debe ser muy loco lo que les pasa pero por ejemplo ¿cómo no aprende por ejemplo Talía de Salma Hayek de Salma Hayek ajá exacto y no se hace la chava va muy bien y no se hace y no se hace la joven no 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 es una señora hermosa pero Talía sí en la película donde sale con este Lady Gaga ¿no? este no sale como una mujer este que se cuide que no tiene que haber una arruga o sea no pero bueno a lo mejor las actrices es distinto y las cantantes les falta evolucionar en ese sentido como imagen pública sí sobre todo como tú dices o sea como tenemos la imagen de chava y quieren seguir siendo chava creen que lo van a lograr y pues tristemente no y ellas que son mujeres poderosas me parece que son las que deberían de marcar el ejemplo de mírame o sea estoy guapísima y no tengo que verme jovenzuela pero bueno también están criticando también están criticando muy fuerte en redes sociales a la novia de Luis Miguel que es Paloma Cuevas por decir que es una madre protectora porque se supone que es una madre muy presente y lo que le critican es andar con un hombre que no se encarga de sus hijos o sea como que dicen tu discurso personal no va tan de acuerdo a tu elección de pareja porque todos conocemos pues que Luis Miguel no es el padre ejemplar no es ese padre que estuvo en la vida de Michelle no es el padre que estuvo en la vida de los hijos que tuvo con Araceli y sigue sin estar y de alguna manera el mensaje que Paloma es de la familia pero hay hay que ser buen padre y resulta que su pareja pues aparentemente no lo es digo aparentemente porque siento que es multifactorial al final del día no sabemos que ha llevado a Luis Miguel a no estar tan cercano a sus dos hijos varones y en su momento qué pasó con Michelle ¿no? Totalmente me encanta estar aquí Alex porque yo te escucho a diario y amo tus comentarios y como remata siempre tienes toda la razón justamente yo de eso platicaba hace unos días con mi mamá o sea es que no sabemos cómo es Luis Miguel de papá o sea sabemos lo que nos cuenta Araceli pero no sabemos el lado de él no sabemos realmente y ahora de esta señora pues la señora perdón está buscando novio no papá y mira por ejemplo muchos se quejaron o sea muchos se quejaron de cuando Michelle y Luis Miguel empiezan a tener una buena relación y de repente ya no la tienen ¿no? y vemos en la serie que se debe a la relación que ella empieza con el que es representante y yo digo a ver tanto se quejan ahora y hay esta historia tan fuerte de Luis de Llano ¿no? de la diferencia de edad y de todo y resulta que cuando Luis Miguel se ofendió porque era un hombre mucho mayor que su hija y además era su trabajador y era su subordinado y todo el mundo dice ay Luis Miguel es un villano y yo digo bueno es que desde su punto de vista además como eso era fue un adolescente además que fue tan maltratado por su papá yo creo que tiene una tiene una idea de que pues si eres mucho menor pues tienes no que estar con un adulto ¿no? no y te voy a decir algo sobre todo no con un amigo pues si eso está o sea ni siquiera me dijeras es el hijo de mi amigo como que ahí cambia la historia ¿no? estás hablando que sería un muchacho igual ¿cómo con un amigo? con un amigo que yo le sé las parrandas le sé las novias nos hemos ido de fiesta juntos y ahora con mi hija o sea y perdón y perdón bueno mejor no digo cualquier padre de familia discernir eso no es sencillo no es una cosa fácil no ahora si se dejaron de hablar no sé porque habrá sido solo ellos saben o sea de repente Luis Miguel como que ha cambiado mucho mi percepción de él conforme yo he madurado y he crecido pero también él tiene sus razones nomás que él no las anda ventilando o sea él no anda ventilando su vida o sea nosotros sabemos todo por la gente a su alrededor pero nunca por él entonces quién sabe o sea hay gente que dice es que yo no quiero conflictos ayáganle como quieran y lógicamente luego es la gente más sana emocionalmente ¿no? ¿eh? esto lo humaniza y el hecho de que sea y el hecho como dices tú que se guarde lo suyo para su casa no lo hace ni una mala persona ni un mal artista ni nada que ver es simplemente discreción discreción que también tiene Fernando Colunga y nunca veo cuestionamientos muchos si es una o mala persona cuestionamientos cosa que hace si tiene o no tiene hijos a lo mejor tiene hijos y ni sabemos y ni sabemos o Adela Noriega que no sabemos si también tiene no que son personajes que de verdad lograron ser discretos en base a muchas cosas lograron blindarse ¿no? sí y si Luis Miguel es un fenómeno por algo será y si su novia lo quiere andar con él híjole en mi punto de vista o sea ella busca novio no un papá o sea a lo mejor si quisiera tener hijos lo consideraría pero oye si quiero un novio y conmigo es lindo ¿por qué lo voy a juzgar por como es como papá? y aparte te voy a decir después de los 40 no está fácil agarrar novio ni novia bueno novia o sea no ni de ninguno entonces si sea yo oye y hablando de blindar el que siento que nunca se ha blindado en su vida personal y siempre ha sido un escándalo tras otro escándalo es William Levy ¿no? o sea que si le ha servido cuántas veces a la mujer si la mujer ha tolerado si hay un acuerdo si hay escuerno si no o sea es todo un caso y pues ayer comentábamos que en una revista salió este Samadí Sendejas entrando a un hotel con William Levy y que son pareja en la telenovela y que entonces otra vez hay una relación ¿te acuerdas que también con Jimena Navarro fue cachado en un motel ¿no? en su momento y la relación con Elizabeth Gutiérrez siempre ha sido como intermitente ¿no? siempre ha sido va y viene se dice es todo un tema pues resulta que este ha mandado en las últimas horas Elizabeth como mensajes subliminales diciendo y te creí y ya no regreses y ya no sé qué y ha empezado a mandar estos mensajes a través a través de redes y luego dicen que la prensa es la que inventa y ellos en sus redes que son seguidos por quien sabe cuánta gente pues provocan esto ¿no? provocan que hoy sea una conversación si estos mensajes justamente son pues para William Levy yo siempre he tenido un tema con lo de Elizabeth yo creo que Elizabeth es la mamá de los hijos de William Levy muy probablemente es el amor de la vida de William Levy pero William Levy no es monógamo William Levy no es el tipo de hombre que va a estar con una sola mujer como Andrés García es claro y William Levy te digo algo y se los comenté a alguien hace cuando un tiempo se reconciliaron regresaron les dije van a regresar y va a volver a pasar lo mismo y ya se cumplió te estoy hablando yo de eso que lo comenté hace tres años en otro lado van a seguir igual Elizabeth Gutiérrez le va a perdonar todas sus infidelidades porque dentro de ella William Levy es sabe o cree que es lo mejor que puede tener entonces va a quedar ahí y William Levy la ama por supuesto quiere a sus hijos pero él sabe que tiene a la mujer que quiere y le gusta y pues si está padre y si es un hombre que se ve que es muy sexual si siempre tiene una compañera de trabajo que se caen bien William Levy le dicen que es encantador se gustan y si pasan tantas horas juntos y se quieren ser más que amigos y ella acepta y es consensuado adelante ahora Elizabeth acepta llevarlo entonces yo lo que digo por eso es bien importante de repente hablar de relaciones porque no abren la relación ¿no? o porque Elizabeth no se hace la loca honestidad o que ella no porque cada rato le hace ese tango en redes y luego al rato ya se aman entonces de repente ya me parece que Elizabeth puede ser poco relevante porque ya dice hay un dicho en inglés que dice una vez es tu culpa dos veces es mi culpa ¿cuántas veces hemos visto a Elizabeth hacer eso? sí o sea con Maite Perroni pasó con Jackie Bracamontes pasó con Jimena Navarrete pasó con la que hizo con la española con la que hizo una película pasó ahora pasa con Samadhi con esta la Londoño pues por poquito entonces quiere decir que este es un patrón o sea ya esto es un patrón esto ya ha ocurrido en muchas otras ocasiones y Elizabeth no lo ha sabido manejar y siempre lo pone como el malo de la película cuando pues al parecer pues aquí ya queda muy claro o sea a ti te queda claro que no conoces a William a mí me queda claro que no conozco a William y logro como ver el personaje ahora ella que ha compartido tantos años con él lo tienen clarísimo ella lo tiene que tener clarísimo ¿no? y William también William sabe que ahorita se van a enojar se van a pelear y al rato él regresa mi amor te amo ahora sí para siempre y ya y regresan hasta el próximo proyecto exactamente oye te voy a contar que ayer tuve la oportunidad de entrevistar a Aurora Valle ayer entrevisté a Boris ahora sí que ella se confesó conmigo ya ves que está estrenando un programa ¿no? sí 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 confesiones y bueno le hice una entrevista padrísima ya hay un avance muy breve de un minuto en redes sociales en mis plataformas pero de verdad va a estar buenísima mañana vamos a a sacarla aquí en el canal este hay varias cosas muy interesantes obviamente habla de ventaneando obviamente habla de cuando la corrieron de ventaneando hablamos de un tema que siento que es muy interesante y que cuando tienes a alguien dentro de Televisa y le puedes preguntar pues eso es lo mejor me refiero a por qué Televisa no tiene un poderoso programa de farándula y ella estando dentro lo debe de saber y me lo dice de hecho al final del 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 promo dice ay Alex si me corren mañana me voy a hacer un programa contigo porque lo que dijo está picando ¿cuándo sale eso? mañana para estar listos mañana aquí en el en vivo vamos a sacar varios fragmentos y la entrevista completa porque dura 40 minutos la voy a subir en la tarde de mañana entonces para que estén muy al pendiente la entrevista está buenísima Aurora es muy generosa sabe cómo dar una buena entrevista porque pues sabe estar del otro lado claro sabe que es interesante siempre escuchar declaraciones padres entonces mañana no se la pierdan porque Aurora Valle se confiesa aquí 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 estaremos listos Alex déjame leer un super chat delvira rodríguez 999 dólares muchas gracias chicos people en inglés acaba de publicar que madonna fue hospitalizada el sábado y estuvo en cuidados intensivos por una serie infección bacterial y que detendrá su gira pero se está recuperando no sabía eso uy va a detener elvira rodríguez yo creo que va a recorrer fechas que mala aquí dice tanto que Ivonne Abdalá un boleto para madonna sí y ahora a lo mejor va a postergar algunos dice Ivonne Abdalá se le extraña al producer me encanta Yugi saludos a Alexito Lupito Ablea Alexito me encanta que defiendan a Luis mi planeta así que defiende uno la verdad y fíjate esto lo dice una mujer Yedid Loss amiga Elizabeth es la mujer más agachona que hay pues son incontables las veces que le ha pasado a su esposo que le vea la cara y pisotee su dignidad híjole coincido Yedid coincido contigo bueno yo no coincido en darle un calificativo porque me parece que el ser humano es muy complejo siento que al final del día son decisiones y a veces no son las más populares ni las las que que todo mundo quiere tomar o las que tú tomarías en tu vida pero a decirle agachona pues no me parece que es una falta de respeto para ella pero es una decisión no tan popular que la gente cuestiona sobre todo porque ellos lo hacen público ¿no? De acuerdo Alexi Arael Morales tampoco es que Talía sea mayor es una madura guapísima y que muchas chavitas quisieran verse con cuerpazo y Caraza igual que J-Lo Mercedes podría ser más aspiracional sin tanto filtro porque es muy guapa es muy bonita me dice Daniel Díaz que ella es un estafador sus dietas no sirven pues es que si no la hacen no sirve ¿ya te dijeron un estafador? un estafador manifiétense para anduleras que van conmigo a dieta oye pues es que no sirven es que imagínate que les dan la dieta y entonces siguen comiendo exactamente igual ¿no? siguen sin hacer lo que les dicen te dicen estafador pues ¿cómo? no es magia hijos no es magia dice no eres a la mayoría no se puede te doy el don de tragar y no engordar si no Ginette fuera Sergio Mayer me quieren gracias chicos los quiero faranduleros gracias